bienvenido una vez más a mi canal que tú dices con miguel señores sorpresa el tema de hoy se trata la gran entrevista a quien más a uno de los medios no se pierdan no solo pierdan esta entrevista en vivo a quien más al dueño del rating de san francisco de macorris lolo ma flow eso es una entrevista para que usted no se la pierdan lolo ma flow cuando es cuando es eso de mayo 9 a la 1 pm eso cae un domingo temprano después usted coma fuego a la lata no te pierdas esta entrevista que va a ser jugosa entre lolo ma flow y este servidor que tú dices con miguel esto es para que ustedes se lo gocen y para que ustedes sepan cómo él ha tratado de luchar como él está en la palestra como está hoy en día lo que es un célebre hoy en día un duro hoy en día saliendo para adelante entonces el tema de lo se trata para que tú no te pierdas esa entrevista te voy a dejar el link te voy a dejar ahí para que te suscribas y que ponga la fecha a la una pm que tú le des toquecito pan o para que esa fecha te indique y que te diga a mira la entrevista no te la pierdas lo invitamos a todito así que el vídeo de lo se trata para que usted esté comprometido conmigo y con lolo ma flow mayo 9 a la 1 pm para que ustedes le hagan pregunta también para que todo lo que quieran saber se la digan y si quieren hacer una pregunta a mí también me la hacen a mí pero lo invitamos a todo esto es que tú dices con miguel lolo ma flow la entrevista jugosa y en vivo para ustedes así que no se lo pierdan lo invitamos otra vez otra vez mayo 9 a la 1 pm para que se lo gocen eso es chiste relajo esto es como un hablado pero no se pierdan la gran entrevista de lolo ma flow y este servidor así que hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal no te quedes fuera y día tras día trate aquí conmigo no te quedes hasta la próxima